En esta mañana estamos con los consejeros escolares, bueno, en principio Fabián Balaco me va a contar un poco, digo, luego de todo lo que ha sucedido, de lo que ha pasado, de lo que se ha dicho, y sobre todo de este cambio de autoridades que es tan importante sobre todo en estos momentos. Bueno, buenos días a todos y a todas. Acá estamos cuatro de los seis consejeros escolares que tiene el Distrito de Salto. Por otro lado, expresamos la mayoría del cuerpo y por otro lado, una diversidad de expresiones políticas, ¿no es cierto? Y la verdad que todo lo que hemos realizado hasta el momento ha sido en el marco de mucha transparencia. Todo lo que hemos decidido mayoritariamente ha estado registrado en actas, por lo cual no debería haber dudas sobre nuestra actuación. Hemos recibido con sorpresa, como todos los ciudadanos de Salto, acusaciones de nuestros colegas consejeros, Arimay y Mancilla, poniendo un manto de dudas sobre nuestra actuación, tergivenzando la realidad. Y la verdad que no estamos dispuestos a permitir que se manche o se intente manchar nuestra honestidad. Ahora, estamos atravesando una crisis profunda como país, una crisis económica, social, sanitaria. Y en nuestro Distrito de Salto también esa crisis es importante. Por eso el Estado, y nosotros como un organismo del Estado, tiende la mano solidaria, debe tender la mano solidaria a los alumnos, a las familias, a los trabajadores, a las pymes, esta es la mirada que tienen estos 4 consejeros escolares. Y esto es lo que se ha puesto en cuestión en nuestras decisiones. Por eso nos duele un poco esta situación y queremos aclararle a la ciudadanía de Salto como ha sido. La decisión tiene que ver con la facturación del mes de abril de los transportistas escolares, que son 5 familias de Salto, vale decirlo, que con mucho esfuerzo y con muchos años no son grandes empresarios del transporte, no son los apellidos famosos vinculados al transporte. Y la verdad que durante mucho tiempo, durante la segunda quincena de marzo, ahora Leo lo va a explicar mejor, y durante abril, no se les permitió trabajar, siendo que desde la Provincia de Buenos Aires la normativa los habilitaba, al reparto de bolsones y al reparto de cuadernillos. Y nosotros encontramos un acuerdo con ellos que nos presentaron un fuerte reclamo con la Cámara del Transporte Escolar de la Provincia de Buenos Aires, llegamos a un acuerdo de que pudiesen facturar 6 días en abril a devolución en meses posteriores. Esto es lo que pretenden hacer aparecer Arimay y Mancilla como irregularidades. No hay irregularidades, son acuerdos, hubo un reclamo, hubo un acuerdo, está todo escrito, todo por actas. El sector del transporte escolar es muy importante, nuestros proveedores de infraestructura, de SAE, y como yo lo dije acá hace unos 15 días, yo tengo un compromiso muy fuerte y compartimos nosotros cuatro con la mano de obra local, con ayudar a los trabajadores de salto, con ayudar a las pymes para que no se terminen de fundir. Esta mirada solidaria, evidentemente, Arimay y Mancilla no la entienden. Ampliando un poco el concepto de Fabián, quería comentar que el memo de la elección general de escuela, la normativa que nos regía luego del 20 de marzo, luego de declarado el aislamiento, lo que hacía era convertir un contrato que estaba vigente de transporte escolar para cinco proveedores de consejo escolar, lo transformaba. ¿Por qué? Porque el objetivo del contrato era transportar alumnos, y ya no había alumnos que transportar. Entonces, ¿cómo se transformaba? Decía que podían realizar transportes de cuadernillos y transportes de bolsones de SAE. Bien, los bolsones de SAE, durante todo abril, se realizó la logística mediante una empresa de pergamino que hasta ese momento era la única oferente. Y los cuadernillos, bueno, tuvimos también una discusión hacia dentro del consejo porque los consejeros que realizaron esta denuncia se negaban a repartir los cuadernillos. Por lo tanto, siempre estuvieron a disposición los transportistas del consejo y nos lo hicieron saber por nota y, bueno, por comunicaciones a los consejeros. Así que ellos, digamos, si no pudieron trabajar fue por causas ajenas a su voluntad durante el mes aludido, durante el mes de abril. Esto se resolvió luego y ya en mayo, junio y julio, el volumen de trabajo y la mano que nos están dando, incluso ayudando a las familias aisladas, llevándole los bolsones a aquellas familias que hoy están aisladas, es maravillosa. Y no hubiese sido posible si no hubiésemos tenido esa mano tendida y esa capacidad de escucha y de ponernos en lugar del otro cuando comenzó el COVID y fue tan difícil al comienzo de la pandemia. Perdón, pero digo, ¿quiere decir entonces que los viajes se hicieron? O sea, de una u otra forma para otro fin, pero se hicieron. Digamos, ellos estuvieron a disposición, ¿sí? Realizaron viajes cuando se aprobó la entrega de cuadernillos. Algunos de ellos, a partir de que una de las directoras, digamos, fue muy propositiva y nos pidió, digamos, reorganizar la entrega de bolsones de Sade, también lo hizo. Y lo que decimos nosotros es que existe una doble justificación. Por un lado, estuvieron a disposición y por otro lado, también hubo un acuerdo por el cual en los meses venideros iban a devolver, digamos, los días que se le reconocían en abril. Dicho sea de paso, también se reconocieron días en marzo, dos días, y esos días se pagaron, y no hay ninguna objeción de estos consejeros, digamos, por los días que sí se reconocieron en marzo, desde el 20 de marzo cuando se, digamos, se dictó el aislamiento. Las condiciones cambiaron, laborales de todos nosotros, digamos, y también la de los transportistas escolares. Teníamos que tener la capacidad de ponernos en su lugar y de tomar medidas excepcionales en tiempos excepcionales. Bueno, momento difícil, complicado, pero bueno, la acusación no deja de ser un tanto grave, ¿verdad? Digo, se está acusando de que hay una gestión o que hay una malversación, o como ustedes quieran llamarle. Ahora, yo recuerdo la nota que se realizó, que se le dio la palabra, obviamente, a Lucio Mancilla y a Arimay, ellos hablaban también de unos remitos, ¿estos remitos se firmaron? ¿No se firmaron? ¿Los viajes se hicieron? Perfecto. Ahora digo, como nueva autoridad del Consejo Escolar, supongo que justamente no es una situación muy fácil, pero bueno, en principio vamos a felicitarla por este puesto que adquiere a pesar de las circunstancias. Sí, no es un momento muy sencillo para llegar a un cargo, pero bueno, por supuesto, como lo manifestaron muy bien mis compañeros anteriormente, y no voy a repetir esta situación, como en ese momento no existían directivas que tuviesen que ver cómo realizar los remitos y la facturación, porque todos sabemos que la realidad es que era imposible hacer viajes llevando niños porque clases no había, y que el objeto contractual, como dijo Leo, era exactamente otro que no tenía nada que ver con trasladar niños, sino que trasladarían bolsones y trasladarían cuadernillos o estarían a disposición de consejo para lo que fuera necesario. En un primer término, en el mes de marzo, como dijo Leo, se hizo también el pago, que en ese momento fue efectivizado por el presidente anterior, y también hubo dos días que se avalaron de la misma manera. Lo que sucede es que no había una normativa, esto ustedes saben que para todos, tanto desde nuestros hogares como para los que están en cargos jerárquicos, como a nivel provincial o nacional, ha sido toda una prueba y error, y se ha ido modificando en la medida de las necesidades, y fue una salida que fue una emergencia para todos. Entonces, a medida que fueron viendo, hoy ya los remitos no son necesarios, pero para hacer un remito, de la única manera posible de hacer el remito, era con el renglón, que nosotros llamamos renglón para que la gente entienda, al recorrido que hace el transportista para llevar a un niño, por ejemplo, desde un determinado campo, estancia, o desde una casa misma, hasta el establecimiento educativo. Eso se hace el remito y se factura de la misma manera, se llaman renglones, esos son los famosos renglones de los que hacemos referencia, y que van en la facturación. En ningún momento recibimos que cambiaría la descripción de la factura o que el remito no había que presentarlo. Ya pasado el tiempo, en el mes de mayo, llega la información a través de un memo de que los remitos no hay que ponerlos más, porque, claro, realmente era algo irreal. Y la denuncia yo creo que está basada específicamente en esa, de que los remitos no dicen algo que se condice con la realidad, pero todos, tanto en la dirección de escuelas, como acá, como cualquiera de ustedes que son ciudadanos de su casa, saben que los viajes no se están haciendo con alumnos, porque clases no hay, están afectados a otra actividad. Entonces, si queremos hablar de cierta irregularidad, la irregularidad está contemplada porque no había una disposición o una normativa que arreglara la forma de facturar o de realizar el remito. Por eso es que el remito al que hace referencia, tanto Soña Arimay como Lucio Mancilla, no se condice con la realidad. Eso es lo que quiero explicar. 10 segundos antes de que decís. Esto es lo que hay que entender. Es un año irregular. Pretender que las cosas sean como habitualmente se hacían es no entender la pandemia, no entender la emergencia social, económica y sanitaria en las que estás alto. Este es el tema. De hecho, hoy en día nosotros nos reunimos con Claudia y yo desde el cargo de presidente, que es reciente, el 9 de julio, a través de un Zoom con las autoridades de la provincia, y ya han contemplado el cambio de objeto contractual para realizar la facturación, porque realmente el objeto contractual va a ser otro. ¿Por qué? Porque la actividad que van a realizar es totalmente diferente de llevar niños a la escuela, pero están trabajando o están a disposición. También lo que podríamos decir es que ellos se basan en que esos días del mes de abril no tuvieron trabajo. El trabajo no lo tuvieron, primero y principal, porque lo que era la empresa que nos proveía de los bolsones, que era la única en ese momento, era de pergamino y venía con su logística incorporada que repartían en todas las instituciones los bolsones. Y, en segundo caso, nosotros no habíamos contemplado la posibilidad, primero y principal, no había tantas situaciones como en este caso de COVID o de familias aisladas, no necesitamos tantas, digamos, enviar a los transportistas a las casas de las familias, pero era una situación que tenía que ver más con nosotros que con ellos, porque ellos estaban a disposición y no estaban realizando un trabajo, porque en realidad nosotros no les estábamos dando trabajo para hacer, pero ellos estaban a disposición. De hecho, cuando se los pedimos, inmediatamente se pusieron a trabajar en lo que les pedíamos. Hola, buen día, Eli. Para darle la mayor transparencia posible, porque la verdad ha sido unos días muy duros para nosotros, para este grupo de consejeros, y lo digo especialmente para mí, voy a decir en mi doble carácter, de tesorera, que continúo como tesorera y referente de transporte. Yo soy la misma consejera que cuando entré al Consejo en diciembre del 2017 había 4 recorridos. Ahora tenemos 29. Gracias a la gestión que hicimos, a nuestra gobernadora, ex gobernadora, María Eugenia, a mi compañera que me acompañó los dos primeros años, Graciela Yerdi, y la continué yo este año, y que en un principio, que todavía seguimos, con el aporte de Dana y de Sonia en la Comisión de Transporte. ¿En qué momento me perdí de toda esta historia? Yo me pregunto y quiero que la sociedad entienda. ¿En qué momento me perdí que nos convertimos tan malos, en seres tan malos y los transportistas también? Gente que hace 25 años está trabajando con nosotros, gente que tiene familia, gente que es capaz de dejar en su casa a los chicos que vienen del campo y que cuando llueve, porque nos consta, porque nos lo han contado las directoras, los dejan dormir en su casa para que no pierdan el día de clase. Digo, ¿en qué momento de la historia nos estamos perdiendo para que recibamos esta acusación tan terrible, que tiene que ver con una interpretación, como han dicho mis compañeros, de un acto administrativo? Vos preguntás, Teli, ¿firmamos los remitos? Sí, nosotros los firmamos. Nadie más que nosotros, somos los que nos hacemos cargo. Los cuatro consejeros que dijimos, no puede ser que esta gente no cobre nada por culpa nuestra. Y los chicos saben, porque fue ese mes que yo estuve guardada, digamos, en aislamiento por mi edad. Y ellos en el Zoom dan fe de que cada reunión que había, yo decía, y no hay trabajo para los transportistas, y no le podemos buscar los recorridos rurales. ¿Qué hacían los chicos de los campos durante el mes de abril? Porque la empresa de pergamino lo dejaba en el consejo, o lo mejor lo dejaba tal vez en la escuela. Supongamos en Arroyo Dulce, por tomar un ejemplo. Pero los chicos del campo tenían que ir a la escuela con sus familias a buscar el bolso. Entonces, ¿cuál es la parte solidaria, la parte generosa, y la parte que tenemos que mirar de esta situación que estamos viviendo y nosotros como funcionarios públicos? Yo no me siento que hice un delito, para nada. Y además tampoco están faltando a la verdad. No son seis días los que no han trabajado ninguno. Al contrario, son cuatro transportistas en ese momento. Por seis días son 24. Llevan trabajados 11. Quiere decir que no nos están debiendo 24 días. Y Eli, voy a decir algo que tal vez mis compañeros no lo saben, pero yo como vengo de la gestión anterior, no es la primera vez que se paga, digamos, un trabajo por adelantado a cuenta para poder cumplir con los plazos de la Dirección General de Escuela. Nunca tuvimos problema. No fue en transporte. Pero nos ha pasado en otra área que nos llegó un fondo que había que gastarlo, había que rendirlo en 30 días. Entonces, se contrató al proveedor. Y vuelvo a decir, no ha sido la primera vez, y tengo actas que avalan esto. Todo lo que estamos diciendo acá está todo escrito y está avalado en actas. Entonces, esto es lo que yo quiero. Llevarle tranquilidad a la comunidad educativa, llevarle tranquilidad a la población, porque te vuelvo a decir, Eli, me siento con carga doble. Por un lado, he sido la referente de transporte de todo este tiempo, y por otro lado, soy la tesorera de antes y la de ahora. Y soy, respondo con mi poco patrimonio que tengo, y encima jubilada. Entonces, ¿cómo no me voy a fijar y cómo no voy a observar lo que se pone? No hemos hecho ningún delito. Lo que hemos hecho, hemos tenido una mirada, como dicen los chicos, para un tiempo especial. Y estamos muy contentas con Dana, que el 9 de julio tuvimos este Zoom, donde las personas que han hecho estos memos, estas disposiciones, han comprendido que tienen que adaptarse al tiempo, que no podemos seguir facturando a los transportistas con renglones. Y otra cosa que quiero decir, para darle la palabra a mis compañeros, que también nos sorprendimos con ella en el Zoom, somos uno de los pocos distritos que los transportistas están atendiendo a familias aisladas. Se han sorprendido los otros presidentes de los consejeros escolares por el trabajo que están haciendo nuestros transportistas, que tal vez la comunidad no lo sabe. Tenemos un acuerdo con desarrollo social, tenemos el aval de las autoridades sanitarias para que nuestros transportistas atiendan a nuestras familias aisladas de las escuelas. Entonces, ¿qué más pedir? Esto es importante justamente, porque, claro, guiándonos por la primera nota o acusación, podríamos decir, que se realizó. Y es importante esta aclaración, que no hay ningún tipo de... Tal vez una diferencia en criterios, que eso puede pasar en cualquier ámbito. Pero, bueno, es importante la palabra de ustedes para que quede claro, ¿verdad? Muy chiquito, muy chiquito. Y después le paso a Dana para ir cerrando. Esto que vos decís es fundamental. Ojalá volvamos, tengamos una nueva etapa a partir de las nuevas autoridades donde podamos oxigenar el Consejo Escolar, donde podamos construir consensos no mayoritarios, sino los seis, y donde entendamos que las diferencias, los enfoques distintos, las miradas distintos, no se pueden transformar en un cuestionamiento a la honestidad, porque la verdad, eso no se lo cree nadie. No se lo cree nadie. Y nosotros no respondemos con la misma lógica. Para mí, estos dos consejeros simplemente están muy equivocados. Sí, para cerrar y para dejarles tranquilidad a todos los que son miembros de las comunidades educativas, inclusive al ciudadano, aunque no conforme ninguna comunidad educativa, pero seguramente tiene sus hijos, sus nietos, sus sobrinos, algún familiar en alguna institución educativa, quiero que estén tranquilos que el dinero de transporte correspondiente al mes de abril continúa en la cuenta que responde a transporte y que no vamos a efectivizar ningún pago aún teniendo la orden de pago, que me parece que es un aval más que suficiente tener la orden de pago, porque si vos tenés el número que la avala, quiere decir que podés pagar. Más allá de eso, no vamos a emitir ningún cheque, no se va a firmar ningún cheque, hasta tanto no se expida la provincia, la dirección de logística y la dirección de consejos escolares en cuanto a este pago. Sabemos que nuestro compañero presentó la misma denuncia que hizo públicamente, la presentó a las autoridades de la provincia, y nosotros consideramos pertinente que podamos esperar a la resolución. También la gente debe saber que no tocamos un centavo de ninguna cuenta, el dinero que llega a consejos llega a cuentas bancarias, de las cuales no se puede sacar absolutamente un peso, no vemos dinero en efectivo, solamente tenemos la posibilidad, como te decía recién, de pagarle a un proveedor cuando llega la orden de pago, que es la autorización para hacerlo. Por lo tanto, yo me comprometo en este nuevo cargo, y creo que Claudia, que es mi compañera y tesorera, que somos las dos personas que vamos a tener la firma a cargo de los cheques, que no se va a firmar absolutamente ningún cheque hasta que no llegue la respuesta escrita en base a estas denuncias, porque la orden de pago ya está, podríamos emitirlo hoy mismo si quisiéramos, pero en realidad no lo vamos a hacer. Sí trabajamos y vamos a seguir trabajando para que no se trabe el pago de mayo, para que no se traben los pagos subsiguientes, porque esta gente hace desde enero que no cobra. La última vez que cobraron fue en enero, y tienen muchas obligaciones a las cuales tienen que hacer frente, como son los seguros, como son los empleados, como son todo lo que tiene que ver con tener un empleado y pagar los aportes. Entonces nosotros tenemos que comprometernos. Yo creo que desde el gobierno nacional y provincial, incluso hasta desde el municipio mismo, siempre hubo una mirada de querer ayudar para que todos podamos salir de este brete en que nos metió esta situación, que no tiene nada que ver, digamos, es externa, llega a nivel mundial, imagínense que no, ¿por qué vamos a estar libres nosotros? Desde el lugar que tenemos, lo primero que queremos es pedirle, por favor, que piensen que somos ciudadanos que tenemos familia, sentirnos acusados, sentir la duda sobre la honestidad. Todos somos formadores, docentes, tenemos o tuvimos alumnos a cargo, y esos alumnos tienen que ver en nosotros un ejemplo, y por lo tanto me parece que esta situación nos deja como mal parados, y por eso es la necesidad de poder explicarles a ustedes que no hubo ningún tipo de malversación de fondo, no hay ningún uso indebido, sí, lo que acabamos de explicar y que fue expuesto por todos, y el compromiso de todos de seguir trabajando para que las comunidades educativas estén de la manera que deben estar, lo mejor posible, y cuidando el trabajo, como decía Fabián, cuidando la mano de obra local, y cuidando a nuestros transportistas, que en este momento, y con la situación que ustedes saben y estamos viviendo, a la que van a ir, incluso decías, a una conferencia de prensa para el anuncio de nuevos casos, están siendo un pilar fundamental para poder acercarnos a las familias. Otra cosa, realmente, no sé si mis compañeros quieren agregar... Una cosita para aclarar algo que dijo Dana, si los transportistas de enero ahora han podido cobrar apenas los pocos días que trabajaron del mes de marzo, nada más, teniendo, como dice Dana, una 950.808 pesos en la cuenta del Consejo, que no es tampoco para los transportistas, digamos, es una cuenta para transporte, pero para varios meses, no es que es lo que corresponde pagar del mes de abril. La Dirección General de Escuelas hoy se maneja, te manda una cantidad de dinero, vos vas pagando a medida que pasan los meses, y vas rindiendo, y te habilita. Y sí destacar como tesorera esto que dice Dana, nosotros no pagamos por una cuestión de respeto, estamos esperando el comunicado de la Dirección General de Escuelas debido a las denuncias, pero tenemos la orden de pago, esto quiere decir que estaríamos habilitados a pagar.